El fracaso del pasado 24, jueves, en la Organización de Estados Americanos, no tuvieron la suficiente fuerza para imponer una resolución, bueno, apelaron a la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando llamar también a esta instancia para debatir, no tanto el caso Venezuela, sino la grosera intervención y los groseros mecanismos de injerencia de los Estados Unidos en nuestro país. Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes, no sólo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región, y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. A las pruebas podemos remitirnos. Por aquí tenemos tuits, redes sociales, llamamientos a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tuit con un video del vicepresidente Pence, que el día 22 dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela, y para que, como dijo la secretaria adjunta, Rosemary, se autoproclamara. Nadie le juramentó ninguna institución, en ninguna formalidad, en ninguna ceremonia, sino una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica, de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto. Bueno, revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad? ¿En cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. Estábamos revisando aquí también, porque hay que preguntarse hasta cuándo. El secretario Rex Tillerson, testado, fue el primero antes de que le destituyeran, y luego el propio presidente Trump, aquí en la Asamblea General, en el primer día del debate, ante el podio sagrado del multilateralismo, que no sólo anunció sanciones, que son medidas coercitivas, unilaterales, desapegadas al derecho internacional, sino que tuvo además el tupé de anunciar una serie de medidas contra Venezuela, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sagrada Carta del Multilateralismo. ¿Cómo es posible que un presidente que amenazó con el uso militar, él no fue John Bolton, no fue Mike Pence, no fue Marco Rubio, fue Donald Trump quien amenazó con el uso del poder militar directamente de la República Bolivariana de Venezuela, no haya sido cuestionado por las instancias del multilateralismo en el mundo, y que se pretenda sentar en el banquillo de los acusados a la República Bolivariana de Venezuela, porque su pueblo y su gobierno han cumplido estrictamente con lo que la Constitución reza, y han respetado también el derecho internacional. Aquí tenemos, es muy larga, pero 1911, en México, una invasión, 1912, marines norteamericanos invaden Nicaragua, querido compañero, y dieron comienzo a la ocupación que se mantendría casi continua hasta 1933, los echó Augusto César Andino y el pueblo nicaragüense, 1914, México, 1915, Haití, 1916, República Dominicana, 1918, Panamá, 1924, Honduras, 1925, Panamá, 1926, Nicaragua, 1927, Nicaragua, 1930, República Dominicana, 1933, Nicaragua, Nicaragua en el 34, Panamá en el 41, luego la Escuela de las Américas, luego está allí el TIAR, en Cuba, 1952, 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz, en Guatemala, 1956, Nicaragua, 1960, la presidenta Eisenhower autoriza la realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, y luego Playa Girón, 1961, es decir, aquí podemos seguir, Joao Goulart, en Brasil, 1964, 1965, querido presidente del Consejo de Seguridad, ¿cuántos murieron en República Dominicana por la invasión, avalada por la organización de Estados Americanos, para derrocar a un gobierno que no les convenía o que no les gustaba ideológicamente, el gobierno del segran dominicano y nuestro americano que fue Juan Bosch? La doctrina Monroe debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente, por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado, después vino el golpe en 1973 contra el presidente Salvador Allende, después de Guatemala también, en 2002, en Venezuela, presidente George Bush, golpe de Estado, lo negaron, pero reconocieron al dictador, y hay un precedente, lo que ocurre hoy, en Venezuela, tiene un precedente directo, 2002, estuvieron detrás del golpe de Estado, no estuvieron tan delante como en esta oportunidad, reconocieron al dictador Carmona que duró 47 horas, y luego, una investigación de expertos norteamericanos, demostró con documentos desclasificados, la participación de los Estados Unidos en aquella intentona golpista, o 2004, en Haití, presidente Jean-Bertrand de Aristide, o 2009, en Honduras, que en principio no se sospechaba siquiera que Estados Unidos estuviese detrás, hasta que Hillary Clinton, en un libro, efectivamente, reconoció que dio las órdenes para derrocar al presidente de Honduras, porque quiso llamar al pueblo a una constituyente, mientras que otros presidentes en Centroamérica han sido elegidos sin tener la facultad de ser candidatos, han perdido las elecciones, hay informes de la Unión Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero luego lo llama Donald Trump, le prometen a Donald Trump que moverán, que mudarán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ante Israel, y son reconocidos, no solo por Trump, sino por todos los gobiernos satélites en la región de nuestra América. Miren, solo quería mostrar esta tendencia, ¿no?, a los medios, que son los que ven. Estos son, nada más Twitter, no me estoy yendo a otras redes sociales, de los voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos, miren como la tendencia en enero fue subiendo, día 22, día 23, ese día esperaban el golpe y un alzamiento militar, que en Venezuela no está contemplado, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende con su vida esta constitución. No pudieron, ni financiándola, ni extorsionándola, ni provocándola, convencer a nuestros militares de derrocar al presidente Nicolás Maduro, ni podrán, ni podrán. Han dado un paso en falso, una vez más, han dado un paso en falso, desde el gobierno de los Estados Unidos, y quienes se le sumaron, inmediatamente, miren, es increíble, cuando el presidente Trump tuiteó, que está por aquí, ya que este fue el reconocimiento, esto es como el depósito en Naciones Unidas de un reconocimiento a un Estado. Cuando el presidente Trump tuiteó que reconocía al señor diputado como dictador de Venezuela, inmediatamente, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, es decir, esperaron la orden para comenzar ellos después a reconocer también. es demasiado evidente, es demasiado descarado, se le ven las costuras por todas partes a este golpe de Estado, y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas, más bien debe ser condenado, y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quienes estuvieron detrás de este golpe de Estado, y para sancionar a quienes estuvieron detrás, y no haría falta mucho juicio, porque las evidencias, los elementos probatorios, sobran en las redes sociales, en las declaraciones, en los comunicados. Hoy mismo, aquí, este es Wall Street Journal. Aquí está, como comprueban, que el propio Wall Street Journal, como lo hizo el año pasado en New York Times también, y el Wall Street Journal en septiembre, que demostró que hubo reuniones de militares venezolanos que supuestamente iban a derrocar al presidente Maduro en Estados Unidos con funcionarios oficiales del gobierno estadounidense. No fue el organismo de inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. Fue el New York Times y periódicos de España. Hoy es el Wall Street Journal. Aquí está, claramente. La pieza que le faltaba a la estrategia golpista era la juramentación. La agencia Associated Press, que es norteamericana, hoy también, con mucha claridad, saca una información, que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien montada. Pero, muy burda, ¿eh? Lo hicieron muy mal, lo hicieron con mucha evidencia. Incluso uno tiene que lamentar, uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos, muchos pequeños estados del Caribe, muchos gobiernos dignos, que no han cedido ni se han dejado de extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso, del vicepresidente Pence, o del secretario de Estado, o de algunos congresistas, no ellos. Es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, Europa, dándonos ocho días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? ¿Hagan elecciones en el Reino Unido? Atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos del pueblo trabajador francés se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten, cumplan con la Carta de las Naciones Unidas. Respeten la autodeterminación de los pueblos. Aquí estuvo el año pasado el candidato Henry Falcón. Señor Miguel Vargas, usted lo conoce muy bien. Henry Falcón fue el presidente de la campaña electoral de Enrique Capriles en 2012. Enrique Capriles perdió con el comandante Hugo Chávez. Henry Falcón era el candidato. ¿Cómo presionaron a Henry Falcón para que retirara su candidatura? Hasta presidentes de Europa. Y por supuesto todos los voceros de Estados Unidos. Él no la retiró. Pero ¿saben qué hizo? Vino a Naciones Unidas y le expresó al secretario general Antonio Guterres que era necesaria una observación de Naciones Unidas en las elecciones. no se dio. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a cabo esa observación? Él se comunicó incluso con Federica Mogherini. Yo mismo fui a llevarle la invitación a Federica Mogherini para que fuesen como observadores a las elecciones en Venezuela. Se negaron de plano. ¿Y saben por qué? Porque ya el plan estaba en marcha. Ya estaba en proceso el plan. Ya tres meses antes de la realización de las elecciones el subsecretario Sullivan fue el primero. Dijo esas elecciones serán fraudulentas. Y luego vinieron presidentes de Colombia de Chile Europa a decir no reconoceremos los resultados de las elecciones meses antes de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuántas impugnaciones hay de las elecciones en Venezuela? Vayan ustedes demuéstrenme que hubo fraude de un solo voto en Venezuela. El señor Duncan decía que se metieron votos manuales. En Venezuela el voto es electrónico automatizado y su contabilidad lo es. En Venezuela el voto no es manual simplemente hay un comprobante para luego cotejar con el voto electrónico y en el 100% de los casos el cotejo da perfectamente enmarcado en la realidad. Estados Unidos quiere construir un muro con México pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría de McCarthy de Nixon están trayendo la Guerra Fría pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823 por algo el libertador Simón Bolívar dijo en 1829 los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida es decir fue una predicción porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Saben cuánto se ha estimado desde que se comenzó a aplicar esas medidas coercitivas unilaterales desapegadas del derecho internacional en Venezuela en el año 2017 hasta diciembre de 2018 de costo para Venezuela? 23 mil millones de dólares gracias al bloqueo a la persecución contra los bienes de Venezuela contra nuestros recursos. ¿Estaría la economía venezolana en la situación problemática que está si hubiese contado con esos recursos? Ofrecen 20 millones de dólares en la OEA que nos quitaron a nosotros nada más en Euroclear en Bélgica señor embajador de Bélgica hay 1200 millones de dólares represados bloqueados oro de Venezuela activo no podemos hacer transacciones toda aquella transacción bancaria que pasa por Nueva York o por Londres no ocurre termina devolviéndose el dinero o represan el dinero es eso justo con el pueblo venezolano aquí fue muy claro el señor representante de Rusia pero los demás es que no existen las eso que ellos llaman las sanciones es que no existen el bloqueo es mentira esas 18 19 rondas de sanciones contra Venezuela no existen creo que hay que hacer una reflexión es un muro ideológico que están haciendo contra Venezuela nosotros respaldamos las iniciativas de diálogo como en su momento fue la iniciativa de República Dominicana que no fue que surgió de la nada el presidente Nicolás Maduro permítanme hablar en primera persona me nombró en agosto del año 2017 canciller y dos días después estaba yo reunido en su casa señor Miguel Vargas y después en el palacio de gobierno con el presidente Danilo Medina llamando a los líderes de la oposición llamando al presidente Maduro para llevar a cabo el diálogo en Venezuela y que pasó alcanzamos un acuerdo usted lo sabe hay un acta que está guardada seguramente en algún archivo de la presidencia de República Dominicana donde allí había firmado un preacuerdo y cuando teníamos que ir a firmar el acuerdo dejaron en ridículo al presidente Danilo Medina dejaron en ridículo al expresidente Rodríguez Zapatero dejaron en ridículo a los cancilleres que apoyaron y dejaron en ridículo a sus seguidores en Venezuela y no firmaron ese día casualmente estaba Rex Tillerson en Bogotá y se dice de buena fuente que recibió una llamada el jefe de la delegación venezolana que hoy está refugiada en Colombia recibió una llamada para no firmar y para complicar la situación en Venezuela estas son verdades queridos compañeros además permítanme decirles que aquí se ha hablado sin fundamento riguroso hay muchas mentiras que han dicho aquí y se los digo con respeto pregúntenle al Fondo Monetario Internacional sobre los datos que le entregó Venezuela y si ese dato se acerca ni lejanamente a la cifra que han dado ustedes de inflación hoy aquí pregúntenle a la directora del Fondo Monetario Internacional sean un poco más rigurosos en las pesquisas para hablarle al mundo desde este foro que es fundamental para el futuro y la paz y la seguridad de la humanidad pero pregunten también de esos tres millones de migrantes si hay una situación migratoria nueva que no conocíamos señor canciller de Colombia y que tiene que ver mucho con el bloqueo tiene que ver mucho con la persecución financiera contra Venezuela y con la situación económica en Venezuela que nosotros no negamos y que vamos a ir recuperando con el pueblo y con los planes de recuperación económica crecimiento y prosperidad social y económica que ya están en marcha pero ¿cuántas veces le hemos pedido la data a los gobiernos de Colombia de Perú de Chile de Ecuador de Argentina ¿cuántas veces le hemos dicho mándenos porque un venezolano sale por un puente hacia Colombia y termina en Chile y como lo sé yo en estos días ¿saben lo que ocurrió? el presidente del Ecuador Lenín Moreno llamó a crear brigadas para perseguir a los venezolanos migrantes en el Ecuador y se nos llenó la embajada de venezolanos para que los ayudemos a irse de Ecuador porque hay una persecución xenófoba y fascista contra ellos en la ciudad de Ibarra en el norte del Ecuador que doloroso eso ¿y saben qué pasó hoy? tres aviones el miércoles el mismo miércoles fueron tres aviones a buscar incluyendo el avión presidencial a más de 230 venezolanos y venezolanas migrantes y hoy tres aviones iban también porque tenemos la embajada llena pagando hoteles con la dificultad que es mandar recursos con el bloqueo a nuestras misiones diplomáticas y no le dieron el permiso de sobrevuelo a los aviones que con carácter humanitario iban a buscar a los venezolanos para que regresaran a su casa y a su familia ante una persecución ¿de qué se trata? ¿de qué se trata esta guerra contra Venezuela? nosotros estamos esperando las visitas del señor Eduardo Stein está por concretarse esta semana estamos esperando la visita de la expresidenta y amiga Michelle Bachelet la violencia ustedes dicen aquí que la dictadura está reprimiendo y matando por favor estudien la historia de Venezuela en los últimos años las marchas insurreccionales de la oposición con muertos puestos por ellos dieron pie y facilitaron el golpe de estado en el año 2002 con francotiradores busquen cuántas personas que hayan fallecido en estos días fallecieron en manifestaciones realmente pacíficas ¿quién los asesinó? está en investigaciones de la justicia venezolana de los órganos del poder ciudadano venezolano de la fiscalía que es soberana que no necesita ninguna intervención de ningún órgano independiente y nosotros diremos la verdad sobre cada uno de los fallecidos porque en Venezuela se respetan ustedes estaban buscando digo ustedes quienes patrocinaron el golpe el día 23 de enero una tragedia en Venezuela de muertos que corriera la sangre por las calles de Caracas y no ocurrió no ocurrió porque se tomaron las medidas a pesar que en la noche salieron focos en los sectores populares de Caracas de 10, 12, 13 personas a saquear a destruir propiedad privada y allí hubo situaciones impedimos otra tragedia como la del 11 de abril otra tragedia como la del 2014 otra tragedia como la del 2017 cuando la oposición venezolana extremista se va a las calles financiada desde algunos países que están aquí sentados para derrocar por la vía del atajo por la vía del golpismo por la vía de la fuerza al presidente Chávez en su momento y al presidente Nicolás Maduro apoyamos las iniciativas de diálogo como apoyamos la de República Dominicana en su momento apoyamos que México Uruguay el CARICOM hayan expresado su voluntad para que los venezolanos nos sentemos con su facilitación y logremos nuestras propias salidas sin imposiciones aquí nadie nos va a dar nosotros plazo ni nos van a decir si se hacen elecciones o no las decisiones que se tomen las tomarán los venezolanos sentados los de la oposición los del gobierno el día 22 de enero se reunió el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello con este señor diputado Juan Guaidó para abrir un canal de diálogo y allí se llegaron unos compromisos y el otro día el señor Juan Guaidó hizo todo lo contrario porque bueno tenía la presión tenía los tweets de Pence los tweets de Trump toda la presión de su gente ¿qué es lo que quieren? ¿llevar a Venezuela una guerra civil? no lo van a lograr los presidentes norteamericanos a veces apelan a la guerra cuando están en problemas de gobernabilidad y guerras miren el presidente Trump se arrepintió ya de haber ha dicho que Irak estaba mejor con Saddam Hussein ha dicho que Libia estaba mejor con Mohamed Gaddafi que lo derrocaron y asesinaron de manera brutal y se rieron de ese asesinato la secretaria de Estado en su momento el salvajismo la fuerza eso no se puede permitir en el mundo de hoy incluso está retirando sus tropas de Siria que va a buscar una guerra en América Latina es Venezuela el trofeo de guerra del señor Trump nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela en Venezuela se va a imponer la paz se va a imponer la tranquilidad y el entendimiento entre los venezolanos a pesar de muchos de los países que estén aquí sentados buscando una guerra quería también decirles ante el plazo ese que pretende dar a Europa estamos recordando al libertador Simón Bolívar también 1818 la primera polémica que tuvo con un agente estadounidense porque recuerden ustedes que Estados Unidos no apoyó las luchas libertarias de nuestros países ellos ya habían sido independientes por su propia capacidad y ganándole una guerra al imperio británico pero cuando las colonias de Sudamérica se enfrentaron al imperio español se declararon neutrales que cosa y después no solo se declararon neutrales sino que ayudaban a los realistas a los españoles clandestinamente y en una de esas ayudas clandestinas en el Orinoco en Venezuela violando decretos del gobierno legítimo del presidente entonces Simón Bolívar de La Nación bueno allí hubo unos barcos en unas embarcaciones estadounidenses con municiones con aprestos que fueron detenidas y surgió una polémica y el libertador finalmente le dijo a la gente Irving de Estados Unidos miren lo mismo da para Venezuela combatir a la España que combatir al mundo entero si el mundo entero la ofende y eso lo podemos repetir hoy aquí afortunadamente tenemos grandes amigos aquí han hablado también grandes amigos pero quien ofenda a Venezuela conseguirá al pueblo de Venezuela al presidente Nicolás Maduro a los consejos comunales al poder popular a la fuerza armada de pie para defender nuestra soberanía y nuestra integridad yo creo que leer el artículo el el discurso que traía aquí si quiero que lean el artículo 200 permítanme leerlo y con esto cierro porque se le ha tratado tratado de dar un barniz constitucional elaborado en los laboratorios de Washington seguramente a esta autoproclamación de este señor que todavía en Venezuela se están aprendiendo el nombre de este señor incluso el presidente de Paraguay en estos días no pudo pronunciar su apellido pero permítanme leerles el artículo 233 serán faltas absolutas del presidente o presidente de la república escuchen su muerte su renuncia o su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional así como la revocación popular de su mandato en Venezuela hay referendo revocatorio a la mitad del periodo si el pueblo no está contento ocurrió en 2004 con el comandante Hugo Chávez y fue ratificado cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de la toma de posesión se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la república el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional es que en Venezuela no hubo toma de posesión es que en Venezuela no hubo elecciones si hay una discrepancia de uno de los poderes son cinco poderes en Venezuela legítimos todos si hay una discrepancia de la Asamblea Nacional bueno que vaya a las demás instituciones que vaya al Tribunal Supremo de Justicia pero que es eso de autoproclamarse un señor diputado presidente y que lo comiencen a reconocer gobiernos en el mundo los gobiernos que uno cree que son serios que tienen departamentos legales en las cancillerías que están apegados a esta carta y que conocen las constituciones de los estados reconociéndolo se está imponiendo la fuerza al derecho y eso es peligroso para la humanidad y eso tenemos que detenerlo hoy aquí en Naciones Unidas yo creo que es suficiente con lo que hemos esbozado y queremos decirle al pueblo de Venezuela que nos escucha que se ha demostrado aquí que Venezuela no está sola y se seguirá demostrando a lo largo de este debate como se demostró en otros organismos internacionales que el movimiento de países no alineados que presidimos Venezuela no está sola y ¿saben por qué no está sola? porque Venezuela está pegada a su constitución y a la carta de las Naciones Unidas nosotros seguiremos avanzando por la vía de nuestra democracia nosotros no nos dejaremos imponer por nadie ninguna decisión ni ninguna orden la propia secretaria adjunta lo dijo este señor diputado se autoproclamó ¿dónde está en esta constitución una autoproclamación? yo les pregunto ¿en dónde? búsquenme me la muestran y damos el debate en nombre del presidente Nicolás Maduro en nombre de los poderes públicos de Venezuela en nombre del pueblo de Venezuela del poder popular de Venezuela de las comunas y consejos comunales queremos insistir en que Venezuela es como lo dice la constitución irrevocable libre irrevocablemente libre e independiente y que ningún poder por poderoso que sea podrá dictar a nuestro país su destino y sus pasos a seguir muchas gracias gracias al excelentísimo señor Arreaza gracias 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 gracias